Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice que Sánchez no varía su huja de ruta electoral porque dice que presta un servicio público al país denunciando los pactos entre el Partido Popular y Vox. Y yo ya les he puesto antes un vídeo de Pedro Sánchez donde se veían todas las mentiras que había dicho en el debate pero vamos a ponerle otro vídeo donde analiza directamente esta noticia. Vamos a verlo. Soy un político con principios, con fuertes convicciones y evidentemente me revelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate. Y me revelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión machista, como es el de Vox y los pactos que está firmando el Partido Popular con este partido del señor Abascal en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de nuestro país. Y me revelo también contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo, algo que derrotamos en 2011 y que al final está rompiendo algo, yo creo que lo más sagrado que hay en nuestro país y es la unidad en torno a las víctimas. Por tanto, yo me revelo ante esa situación de mentira, de ruptura, de quiebra de esa unidad en torno a las víctimas del terrorismo y por supuesto también me revelo ante este intento de blanquear unos pactos que nos retrotraen. Pues ahí tenemos al presidente del gobierno, precisamente la cumbre de la OTAN, que va como presidente del gobierno y a la sala de prensa de la OTAN, haciendo campaña electoral. Que esto precisamente la han amonestado, ¿no? La Junta Electoral. Y otro que hizo en la Unión Europea. Y otro que hizo en la Unión Europea. Pues el rebelate contra los errores y las faltas que está cometiendo. Tenemos al otro lado de Sky a don Lucio Muñoz. Don Lucio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Un placer, como siempre, y un honor para mí colaborar con su programa, con usted y con todos sus contertulios. Buenas noches a todos. Pues don Lucio, ¿qué opina usted de que, lógicamente Sánchez diga que se revela porque quiere hacer una labor de servicio público para denunciar los pactos entre vos y el Partido Popular? Pero porque no se reveló cuando pactó con aquellos que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, que asesinaron a compañeros suyos del Partido Socialista, cuando se indultó a los que quisieron romper la unidad de España. Ahí no se reveló, ahí fue muy sumiso. Todo el mundo nos acordamos cómo se ponía, se agachaba, que hacía casi, casi se rompe la espalda cuando llegaba con Pérez Aragonés y se ponía enfrente de la bandera de Cataluña, ¿no? Es otro acto más de cinismo, que revela la auténtica personalidad de nuestro presidente, de nuestro presidente por accidente. No puede revelarse don Jesús, puesto que él acordó un pacto de legislatura precisamente con los herederos de ETA, con los herederos de los asesinos de ETA, es decir, con Bildu. Por tanto, es víctima o digamos que no puede revelarse contra nada que atente a ese pacto. Ahora se está renegando de ese pacto, puesto que evidentemente quiere dar una imagen ante su electorado, sobre todo sus posibles votantes, de que no va a pactar más o simplemente blanquear ese pacto. Lo que está intentando es blanquear el pacto que tiene, que ha hecho, que ha realizado estos cuatro años de legislatura con la ETA. Pero esta estrategia de culpabilizar o demonizar el pacto de Pepe Vos es una estrategia que ya ha fracasado. Ha fracasado puesto que no ha obtenido ningún rendimiento. ¿Usted cree que es comparable comparar a un partido perfectamente democrático, como por ejemplo es Vos, que respeta la legalidad vigente, que respeta la constitución, la unidad de España, con un partido por ejemplo como Bildu, que lógicamente sabemos que es el brazo político de una organización criminal, o con un partido como Esquerra Republicana que ha dado un golpe de Estado? Pues por un motivo muy sencillo, ¿no, don Jesús? Puesto que Bildu pretende la destrucción de España. Los independentistas de Esquerra catalanes también. Y Vos, precisamente, pues su objetivo es todo lo contrario. Este partido, Vos, al que yo he votado prácticamente desde su Constitución, pues este partido defiende la unidad de España, defiende la Constitución, defiende la monarquía, defiende el Estado de Derecho, defiende la propiedad privada, la libertad individual. Estos son los principios y valores que Vos defiende. Por tanto, es contrario, el dogma y las directrices, las pautas que persigue este partido son totalmente contrarias al principal objetivo tanto de Bildu como de Esquerra, que es destruir la unidad de España. Por tanto, son dos partidos contradictorios totalmente. Uno constitucional Vos, cuyo pacto es legítimo, y otros, Esquerra y Bildu, pues anticonstitucionales, con los que pactó Sánchez. Pero le comento lo siguiente, don Jesús, con su permiso. Esta estrategia es el último recurso. La única posibilidad, la única vía, desde mi humilde punto de vista, que tiene Sánchez para ganar las elecciones es correos. Es decir, correos, los funcionarios van a trabajar, me consta, de la mejor manera posible. Pero hay unos empleados públicos de apoyo, contratados en última instancia, que todavía no se han incorporado. De esa incorporación dependen las elecciones. Si esos empleados llegan a tiempo y cumple su función, que no me cabe ninguna duda que la van a cumplir, Sánchez no tiene ninguna posibilidad. Es el último recurso, correos, y que funcione incorrectamente. Esperemos que esos empleados lleguen a tiempo y que la contratación se haga con arreglo a la legalidad. Por eso le decía que el último recurso de Sánchez, el último recurso es correos. Y esa estrategia, la única que tiene, está totalmente fracasada, porque ya fracasó el 28M.